Bueno, pues vamos a preguntas. Adelante, adelante. Y luego dos compañeras. Una y otra, dos. Buenos días, señor presidente, buenos días, gobernadoras, secretarias, secretarios. Diego Elías Cedillo de Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando todo el contexto que ha tenido usted con sus giras en el transcurso del país, si nos pudiese comentar o profundizar de qué se va a tratar el evento el día 16, si no me equivoco, de este mes en Tabasco. Tengo entendido que va a ser una reunión de seguridad nacional, que van a estar presentes todos los gobernadores de todo el país, pero si nos pudiese profundizar un poco al respecto sobre qué va a tratar, cuáles temas van a ser, etcétera. Bueno, pues nos vamos a reunir en Villahermosa el próximo jueves. Vamos a tratar tres temas. Uno, el relacionado con la protección civil, que es muy importante. El que tengamos siempre actualizado el plan para atender emergencias. Y esto requiere, como se ha constatado, del esfuerzo conjunto oportuno para enfrentar siniestros, inundaciones, huracanes, temblores, toco madera, incendios, en fin, que estemos preparados, todos. Ese es un motivo de este encuentro. También se hace una reunión anual para aprobar el Plan General de Seguridad Pública. Y es otro tema que se va a plantear con los gobernadores. Y los gobernadores, aun cuando esto no tiene que ver con el gobierno federal, van a aprovechar para reunirse en lo que es la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores, la CONAG. que ellos van a deliberar y ponerse de acuerdo. Ojalá haya entendimiento, se mantenga la organización de los gobiernos estatales, sin divisiones, que haya unidad. Y si me invitan, ya al final, cuando hayan llegado a un acuerdo, pues voy a participar. Pero es algo de las gobernadoras y los gobernadores. que yo espero que van a ser un buen encuentro y van a ser buenos los resultados. Luego, sí tenemos una reunión entre todos para buscar que la pensión a personas con discapacidad sea universal como la pensión a los adultos mayores. que es para todos después de 65 años. Para ricos, pobres, es, lo dije ayer, un reconocimiento, una recompensa a los adultos mayores, ancianos respetables, que han contribuido en el desarrollo del país y que merecen un poco de holgura, de apoyo para vivir en el largo tramo de la existencia que les haga falta hasta el final. entonces, ese programa de la pensión es universal, ya llega a 10 millones de adultos mayores porque se aumentó el programa porque ahora es a partir de los 65 años y se están incorporando alrededor de 3 millones más de adultos mayores. en el caso de la pensión para personas con discapacidad es hasta ahora de 29 años hacia menos edad, básicamente para niñas, niños, adolescentes hasta 29 años. Entonces, lo que queremos es llegar a un acuerdo con los gobiernos estatales, se ha ido avanzando, para que sea de 30 también hasta 64, porque ya a partir de los 65 inicia la pensión de adulto mayor. Entonces, en esa franja de población se quiere garantizar que a todas las personas con discapacidad se les otorgue o tengan el derecho a recibir la pensión de adultos mayores. Ese sería otro tema del encuentro. Entonces, vamos a estar pues reunidos pues como tres o cuatro horas con recesos en Tabasco. ¿Habrá mañanera ya, presidente? Al día siguiente, viernes, hay mañanera, hay conferencia y yo inicio una gira de supervisión por toda la obra del Trenmach. sí, este, es supervisión, es este, ir a revisar los tramos de construcción, que son cinco tramos, es este, ir con los responsables de obra, con las empresas, a evaluar. Es una supervisión que hacemos con los helicópteros de la fuerza, de la fuerza aérea. Desde arriba vamos viendo todo el tramo, cómo se está construyendo el camillón, son pues todo el proyecto mil quinientas, mil quinientos kilómetros de vías férreas. Es una gran obra, de las más importantes del mundo, que se estén haciendo en la actualidad. Entonces, se requiere de mucha supervisión, porque ya saben ustedes, saben el dicho según el cual orden dada no supervisada, sirve para, bueno, no sirve para nada. Gracias, presidente.